¡Hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. Este video es un poquito largo, ya que la unidad es bastante extensa. Pero es un resumen de clases y de animaciones donde se explica con más claridad la unidad número 5, figuras semejantes. Les recomiendo que lo vayan viendo paso a paso, de forma pausada, para que usted comprenda todo lo que ahí se habla. Además, con su cuaderno al lado, vayan tomando notas y sacando preguntas para poder trabajarlas en clase. Así que, paciencia, despacio, que vamos deprisa y ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Recortemos la figura 2. Algunos ángulos no coinciden. Podemos girar la figura 2. Como muestra la animación. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. por rs, obtenemos que cd sobre rs es un medio, es decir, la razón entre estos dos segmentos también resulta ser un medio. De la misma forma, se puede obtener que la razón entre los otros segmentos correspondientes es también un medio. Por tanto, todas las razones entre los lados correspondientes tienen el mismo valor. Como la razón de los lados correspondientes es siempre la misma, entonces se dice que los lados de un polígono son proporcionales a los lados del otro. En general, si dos polígonos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, la razón entre sus lados correspondientes es siempre la misma. En el ejemplo, la razón entre los lados correspondientes siempre nos dio igual a un medio. Ahora es tu turno. Resuelve los problemas que aparecen en la página 101 y 102 de tu libro de texto de noveno grado. En este vídeo aprenderemos a construir figuras semejantes. Para la siguiente actividad utilizaremos una página de papel BOM, una regla, un lápiz, un compás y un transportador. Primero, coloquemos de forma horizontal la página de papel BOM. Con los siguientes pasos construiremos dos figuras semejantes que estén a razón 1 a 3. En la página de papel BOM, dibuja un cuadrilátero como el siguiente. Puedes ubicar el cuadrilátero en la esquina superior izquierda para tener suficiente espacio. No es necesario colorear el interior del cuadrilátero. Puedes construirlo de tal forma que AD mida 2 centímetros, AD mida 3 centímetros y que los demás lados midan la longitud que tú desees. Ubica un punto fuera del cuadrilátero. Etiquetamos a este punto con O. Desde el punto se trazan rectas que pasen por cada uno de los vértices, así como se muestra en la animación. Asegúrate de que los trazos sean lo suficientemente largos. Tomemos el compás cuyas partes son una punta de metal, una punta trazadora y el mango, por donde lo tomamos para hacer los movimientos. Ubica la punta de metal sobre el punto O y la punta trazadora sobre el punto A. Toma el compás por el mango y con la misma abertura ubica la punta de metal sobre el punto A. Marca el lugar donde quedó la punta trazadora. Luego coloca la punta de metal sobre la marca que realizaste. Marca nuevamente donde quedó la punta trazadora y nombra a este punto como E. Colocamos ahora las puntas del compás en O y en B. Con el mismo procedimiento anterior obtenemos el punto F. Ahora colocamos las puntas del compás en O y en D. Y con el mismo procedimiento obtenemos el punto H. Y por último coloquemos las puntas del compás en O y en C. Obtenemos el punto G. Procedamos a unir cada uno de los vértices con el lápiz. Formándose el cuadrilátero E, F, G, H. No es necesario colorear el interior del cuadrilátero. Mide cada par de segmentos correspondientes. En nuestro ejemplo, AB es igual a 2 centímetros. Y E, F es igual a 6 centímetros. Por lo tanto, AB sobre E, F es igual a 2 sextos. Y simplificando es igual a 1 tercio. Siempre en nuestro ejemplo, DA mide 3 centímetros. Y HE mide 9 centímetros. Por lo tanto, DA sobre HE es 2 sextos. Y simplificando nos da 1 tercio. De la misma forma, las razones de los otros lados correspondientes también dan 1 tercio. Como esto sucede con todos los lados del cuadrilátero, diremos que los lados están a razón 1 a 3. Ahora, coloca el transportador sobre el ángulo A y luego sobre el ángulo E. Observa que los ángulos miden igual. Lo mismo sucede si colocamos el transportador en el ángulo B y luego en el ángulo F. De la misma forma, se comprueba que el ángulo C es igual al ángulo G y el ángulo D es igual al ángulo H. Por lo tanto, los ángulos correspondientes son iguales. Obtuvimos figuras semejantes que están a razón 1 a 3. Pues sus lados son proporcionales y sus ángulos son congruentes. El método anterior se utiliza para generar figuras semejantes y se conoce como homotecia. Al punto O se le llama centro de homotecia. Y lo puedes utilizar para crear figuras semejantes que estén a cualquier razón de semejanza. Algunos artistas y arquitectos usan técnicas parecidas a esta para plasmar en sus obras. La perspectiva adecuada de los objetos o paisajes. Es tu turno. Puedes practicar realizando el problema 2 que aparece en la página 104 en la unidad 5 del libro de texto de noveno grado. Lanza de triángulos, lado, lado, lado. Los triángulos ABC y DEF tienen sus lados correspondientes proporcionales a razón de 1 es a 2. ¿Cómo saber si son semejantes? Puedes pausar el video para tomarte el tiempo que consideres necesario en encontrar una respuesta a la pregunta. ¿Ya lo has intentado? Bueno, comprobemos tu respuesta. Como sabemos que los triángulos ABC y DEF tienen sus lados correspondientes proporcionales a razón de 1 es a 2, solo tenemos que verificar que sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto se puede hacer de dos formas. Forma 1. Con un transportador medimos los ángulos en cada triángulo. Podemos comenzar por cualquier ángulo. Aquí te mostraremos solo un ejemplo de cómo hacerlo. Medimos el primer ángulo de esta forma. Observamos con atención y encontramos que la medida del ángulo es de aproximadamente 18 grados en ambos triángulos. Cuando medimos los ángulos ABC y DEF, ambos miden aproximadamente 111 grados. Y finalmente, cuando medimos los ángulos CAB y FDE, estos miden aproximadamente 51 grados. Como cada par de lados correspondientes son proporcionales y cada par de ángulos correspondientes son congruentes, tenemos que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Forma 2. En esta forma de comprobación de la semejanza de los triángulos, sobreponemos los triángulos haciendo coincidir cada vértice correspondiente y comparamos cada ángulo. Cuando sobreponemos el triángulo ABC sobre DEF, haciendo coincidir los vértices A y D, observamos que los ángulos indicados son congruentes. Cuando sobreponemos el triángulo ABC sobre DEF, haciendo coincidir los vértices B y E, observamos que los ángulos indicados son congruentes. Por último, cuando sobreponemos el triángulo ABC, haciendo coincidir los vértices C y F, observamos que los ángulos indicados también son congruentes, tal como ha sido en los dos casos anteriores. Al comparar los tres ángulos, observamos que son congruentes, por lo que podemos decir que los triángulos son semejantes. Independientemente de la forma en que se haga la comprobación, concluimos que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Después de observar que los triángulos ABC y DEF resultan ser semejantes, podemos concluir que si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, los triángulos son semejantes. A este hecho, le llamamos criterio LLL, haciendo referencia a la proporcionalidad de los tres lados. Por ejemplo, los triángulos ABC y DEF tienen sus lados correspondientes proporcionales. Es decir, AB es ADE, como BC es AEF, como CA es AFD, como 1 es A2. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son semejantes. Ahora puedes realizar el problema 1 de la clase 2.1 en la página 106 del libro de texto de noveno grado. En el triángulo ABC, M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CA, respectivamente. Esto significa que el punto M divide al segmento AB en dos partes iguales. Es decir, el segmento AM tiene la misma longitud que el segmento MD. De la misma forma, el punto N divide al segmento CA en dos partes iguales. Es decir, el segmento CN tiene la misma longitud que el segmento NA. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que el segmento MN es paralelo al segmento BC y que la longitud del segmento MN es igual a un medio de la longitud del segmento BC. Puedes pausar el video para intentar realizar la justificación por tu cuenta, tomándote el tiempo que consideres necesario. Ahora comprobemos tu respuesta. En los triángulos AMN y ABC, tenemos que... AM es AAB, como NA es ACA, como 1 es A2. Porque la longitud del segmento AM, es la mitad de la longitud del segmento AB. Es decir, la longitud del segmento AB es dos veces la longitud del segmento AM. Recuerda que M es el punto medio del segmento AB. Se utiliza una justificación similar para establecer la razón de los segmentos NA y CA, recordando que N representa el punto medio del segmento CA. M es el punto medio del segmento AM. El ángulo MAN es congruente con el ángulo BAC, porque es un ángulo compartido por ambos triángulos. El triángulo AMN es semejante al triángulo ABC, por el criterio lado-ángulo-lado. El ángulo NMA es congruente con el ángulo CDA, por la semejanza de los triángulos AMN y ABC, establecida en el paso anterior. El segmento MN es paralelo al segmento BC, porque los ángulos NMA y CDA son ángulos correspondientes. MN es ABC como 1 es A2, porque 1 es A2 es la razón de semejanza de los triángulos AMN y ABC. Por lo tanto, el segmento MN es paralelo al segmento BC, y la longitud del segmento MN es igual a 1 medio de la longitud del segmento BC. Es decir, la longitud del segmento MN es igual a la mitad de la longitud del segmento BC. El resultado anterior recibe el nombre de teorema de la base media. Es decir, este teorema establece que... El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera, es paralelo al tercer lado, y su longitud es igual a la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Tomemos nuevamente el triángulo ABC para conocer más acerca del teorema de la base media. En el triángulo ABC, M es el punto medio del lado AB. A partir de M se traza un segmento paralelo al lado BC, que corta al lado CA en el punto N. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que N es el punto medio del segmento CA, y que la longitud del segmento MN es igual a 1 medio de la longitud del segmento BC. Puedes pausar el video para intentar realizar la justificación por tu cuenta, tomándote el tiempo que consideres necesario. Ahora comprobemos tu respuesta. En los triángulos AMN y ABC, tenemos que... El ángulo MAN es congruente con el ángulo BAC, porque es un ángulo compartido por ambos triángulos. El ángulo NMA es congruente con el ángulo CDA, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. El triángulo AMN es semejante al triángulo ABC, porque podemos concluir que cumplen con el criterio de ángulo-ángulo, por la congruencia de los ángulos establecidos en los pasos 1 y 2. AM es AAB, como 1 es A2, porque M es el punto medio del segmento AB. NA es ACA, como MN es ABC, como 1 es A2. Porque en el paso 3, establecimos que el triángulo AMN era semejante al triángulo ABC. Y luego, en el paso 4, establecimos que la razón de semejanza entre ellos es de 1 a 2. Por lo tanto, cada razón entre los lados correspondientes en los triángulos también tiene que ser de 1 a 2. Por lo tanto, N es el punto medio del segmento CA, y la longitud del segmento MN es igual a 1 medio de la longitud del segmento BC. Es decir, la longitud del segmento MN es igual a la mitad de la longitud del segmento BC. Entonces, tenemos lo siguiente. Si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera, se traza una paralela a un segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio, y su longitud es igual a la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Asignaciones Toma el libro de texto de 9º y realiza el problema de la clase 3.1 en la página 113 y el problema de la clase 3.2 en la página 114. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.